Se bate ese chabulla, se parola, se parlamenta río como grilo Y aunque la barra bufi le destrilo, el lenguaje chino es un bacán de bola Si es vichenso el cafaña y no la grula, lo canta el parfileo mancodilo Y hay canas paventoso tirifilo, más puntiagudo que zapallo angola El chamuyo cafiolo es una papa, cualquier mistón o el repertorio ñapa Y es respetado cuando lo parla un macho A veces si otro camba me lo emparda, hay programa de speech en la buzarda O se firma con un feite en el esqueracho Cuando estés en la vereda y te fiche un bacanazo Vos hacete la chitruda y no te le des chavés Que no manches que estás lista al primer tiro de lazo Y que por un par de leones bien planchados te perdés Cuando vengas para el centro, caminas jugando al suelo Arrastrando los fangullos y arrimada la pared Como si ya no tuvieras ilusión ni consuelo Pues si no, dicen los giles, que te has echado a perder Si ves unos guantes, patitos, rajales A un par de polainas, rajales también A esos sobre todo, con catorce ojales No le de bolilla, porque te perdés A esos bigotitos, que parecen líneas Y en vez de bigotes, son una espinel Atenta y pebeta, seguí mi consejo Yo soy zorro viejo y te quiero bien Abájate la pollera por donde nace el tobillo Déjate crecer el pelo y un buen rodete lucir Comprate un corce de fierro con remaches y tornillos Y dale el olivo al polvo, a la crema y al carmín Toma leche con vainillas o chocolate con churros Aunque estés en el momento, propiamente del vermú Después compras un bufoso y cachando al primer burro Por amores contrariados, le haces perder la salud Si ves unos guantes, patitos, rajales A un par de polainas, rajales también A esos sobre todo, con catorce ojales No les de bolilla, porque te perdés A esos bigotitos que parecen líneas Y en vez de bigotes, son una espinel Atenta y pebeta, seguí mi consejo Yo soy zorro viejo y te quiero bien Vos sos el campeón de la cuajada La leche pasteurizada y del agua mineral Y cuando ya estás bien embalado Te metes a un continuado y la farra rematás Mirando dibujos animados, sos feliz Morfando helados y pastillas de ananá Y en colectivo buen tren, yendo y viniendo Te lo pasas leyendo revistas de Tarzán Sangre de patos, animate frante mío Te vas a morir de frío si no aprendes a escabiar Despertate, manda un poco a las carreras Y a la farra que no quieras, a bailarte un buen gotal Ya acudiste, la tierrita y la solapa Busquete una milapapa y venite pa'l trocer Bien empilchado por un falso entre los labios Haceme caso, tario, te la digo fuerte o bien Vos nunca sentiste el gustazo De ir a ver unos tortazos en el rin del lunapar Y si en Boca o en River no has estado Y nunca fuiste al palo, a ver un nacional Decime si sos un poco piola Pa' qué tenés la sabiola, si no es para saber Que la ruleta no queda en la salada Y que el doce no es clavada Jugando al pase inglés Si hasta la mina se te va a morir de hastío Arribate frate mío Te lo digo por tu bien